¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar del general Enrique Gorostieta. Él fue nieto del coronel Nicolás Gorostieta, que llamaba Enrique Nicolás José Gorostieta Velarde. Nació en Monterrey en 1890. Estudió sus primeras letras aquí en nuestra ciudad y se fue al colegio militar, de donde salió con el grado de teniente de artillería. Se inscribió en el ejército en tiempos de Porfirio Díaz, cuando ya iba de salida y que gobernaron Madero y después Huerta. En 1913 concurrió la defensa de la plaza de Monterrey y ese mismo año ascendió a coronel. En el 14 participó en la defensa de Veracruz, en aquella intentona de Estados Unidos por volvernos a invadir. Lo que le vale es ser ascendido a general de brigada por el gobierno de Victoriano Huerta. Al caer este, Gorostieta se licencia en agosto del 14 y sale del país. En 1921, a la muerte de su padre, que estaba exiliado en Laredo, Texas, por la persecución de los que formaban parte del gobierno de Huerta, regresó a Monterrey y casó, en 1922, con Gertrudis la saga Sepúlveda. Procrearon a un hijo que murió a un año de nacido, después tuvieron a otro, Enrique, después a Fernando y en 1928 a Luz María, pero a ella ya no la conoció, porque en julio de 1927 fue contratado por la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa para organizar militarmente a los cristeros. Ellos eran peligreses armados en lucha abierta contra el gobierno federal, encabezado por Calles, y antes había sido encabezado por Obregón, revolucionarios honorenses con quienes nunca coincidió Gorostieta. Gorostieta ganaba un sueldo de 3 mil pesos oro al mes, más un seguro de vida. Gorostieta combatió en Michoacán, Jalisco, Zacatecas y Colima, buscando consolidar al ejército cristero en el país de acuerdo a su contrato laboral. Sin embargo, convivir con los hombres de fe hizo que Gorostieta cambiara su talante espiritual, convirtiéndose al catolicismo, aquella doctrina que antes nada más la conocía y la respetaba, pero no la profesaba. Considerado un elemento incómodo para la pacificación de las huestes religiosas, porque ustedes saben que las guerras son crueles, pero también las paces, para hacer las paces, a punto de terminar la guerra cristera es traicionado y en junio 2 de 1929 fue asesinado en la hacienda del Valle de Atotonilco, el Alto Jalisco. Las cartas de Gorostieta a su esposa Tulita, como él le decía de cariño, han sido objeto de estudios por los analistas de esa sangrienta época revolucionaria, y recientemente el historiador Jorge Santiago Alaniz escribió un libro al respecto. La película La Cristiada, patrocinada por el gobierno federal hace un sexenio, está basada en esos mismos documentos y es considerada una venganza mediática de los resabios de los cristeros contra calles, quien interpretaba rígidamente los enunciados constitucionales del 17, buscando restringir la economía del clero, así como cambiar una de las más significativas reglas de esa institución religiosa, que es el celibato. La iglesia dejó de dar misas y servicios religiosos consternando el país. En fin, Enrique Gorostieta es una figura local importante sin reconocimiento popular. En cambio, en los altos de Jalisco se le tiene una alta estima a su recuerdo. Pues aunque haya empezado su participación en La Cristiada como mercenario, porque él recibió un sueldo, terminó transformado en un feligrés dispuesto a perder la vida por sus creencias. Gracias. 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 Gracias.